y bueno aquí estamos en un vídeo donde le vamos a aconsejar cómo manejar la caja automática de una ford f-150 lariat o una ford expedition modelo 2017 bueno básicamente la caja es la misma no puede ser modelo 2016 o 15 no igual listo entonces el consejo básicamente es lo mismo realmente si tú tienes una ford f-150 o un expedición siempre siempre lo mejor si tú vas a colocar la letra de vas a empezar a andar el carro lo primero que debes hacer es colocar el freno y bueno después de colocar el freno puedes colocarla en la letra d ya en este momento es que tú vas a soltar el freno de pedal listo no lo voy a mostrar porque igualmente no lo puedo hacer estoy aquí encerrado pero ahí en ese momento es que tú vas a soltar el freno de pedal eso es lo más recomendable bueno ya estando en drive en este momento estoy en drive y quiero parquear el carro lo primero que debo hacer siempre es poner el neutro ya tengo frenado el carro como pueden darse cuenta de pedal listo entonces voy a colocar el neutro cuando yo coloco neutro que debo hacer debo colocar el freno de manos en este caso el freno de manos es de pedal también y lo hago con el pie izquierdo de esta forma ya lo coloque luego de haberlo colocado y suelto el freno de pedal y después de haberlo soltado vuelvo a hundirlo lo hago porque siempre técnicamente cada vez que yo me desplace en la caja debo hacerlo con freno así de esta forma debo parquear bueno en este tipo de cajas muchas veces tú te vas a encontrar de pronto en un semáforo en un semáforo si no vas a durar mucho tiempo 5 segundos 10 segundos 20 segundos 30 segundos 40 segundos tú podrías dejar la caja en D pero si ya es un trancón en el cual te demorar dos minutos tres minutos es mejor que tú la coloques perdón aquí esta es la D y es mejor que acá la coloques en neutro listo de esta forma eso es lo correcto entonces si voy en un si voy en un semáforo la puedo dejar en la letra D pero si pasa más de un minuto ya es un trancón pues ya si lo voy a colocar en la letra N estas cajas están soportadas o están hechas para soportar estas fuerzas en un semáforo listo porque tengo que decir esto porque bueno había una creencia antes y que era cierta que muchas veces si usted dejaba la caja en D en un semáforo lo que hacía siempre había fuerza que pasaban los discos dentro de la caja en los engranes y esto lo que hacía era que ya esforzaba la caja entonces siempre ser antes se decía para todas las cajas que mejor era tenerla siempre en neutro en un semáforo pero estas cajas están diseñadas como son unas cajas nuevas están diseñadas para soportar esa fuerza en la letra D por un minuto en un semáforo un minuto puede ser más o menos lo que dura un semáforo regularmente si se va a pasar más del tiempo así la vas a colocar en neutro bueno bueno igualmente en esta caja va a tener cajas secuenciales entonces las cajas secuenciales va a ser muy divertido manejarlas en carretera va a ser muy divertido cuando lo aconsejo yo en trancones lo aconsejo también en trancones lo aconsejo en ascensos cortos o prolongados y lo aconsejo también en descensos prolongados aunque esta camioneta y la Ford Expedition ya vamos a encontrar aquí que ellas tienen también un control de descenso entonces estos carros que ya tienen control de descenso realmente no es necesario que tú la manejes en secuencial porque ya tiene control de descenso cuando hay carros que no tienen control de descenso como este carro se hace importante siempre que un descenso prolongado lo lleves en caja secuencial para que no se te desgasten los discos de los frenos y puedas tener un accidente esta caja secuencial es magnífica porque miren fíjense ahí está la letra m1 cuando yo hundo más subo la velocidad aquí solamente les puedo hacer la demostración para primera y segunda aquí la tengo en la letra m si ves que la letra m está en amarillo bueno básicamente es muy divertido poder manejarlo en esta situación y bueno eso era todo espero que les haya gustado el vídeo cualquier pregunta sugerencia me la pueden hacer con mucho gusto hace poco un cliente me escribió que álvaro mejilla colocaba el freno de manos en parqueo yo a veces lo hago porque se me olvida pero no no es que técnicamente pueda ser así siempre debes colocar el freno de manos en neutro lo que pasa es que aún al mejor cazador se le va la liebre entonces a uno le puede pasar eso realmente uno puede uno puede equivocarse a veces yo lo ha lo he hecho ya pero no quiere decir que tenga que ser así el procedimiento técnico siempre para colocar el freno de manos siempre debe ser de esa forma usted debe colocarlo en neutro y así colocar el freno de manos listo espero que les haya gustado que tengan un excelente día muchas felicidades gracias por estar suscritos por seguir estos vídeos para mí siempre va a ser un placer y bueno sin usted yo nada sería este canal bueno este canal es de ustedes que tengan muchas felicidades hasta luego